Una mala noche puede terminar con la tranquilidad de un equipo Tranquila amor, tranquila, venga, venga No me parece que me venga a mí a hablar así como si yo fuera quien sabe que es Se habla mucho, habla Desafío 20 años avance capítulo 31 Tu historia en el desafío ha terminado Esta noche se ven las caras en el desafío a muerte Ana Mar, Darling, Mappy y Gaspar en el box negro Aunque una de ellas renunciará a poner su nombre en la copa Omega está debilitado Luego de que Alpha los llevara a pasar la noche a la interperie como consecuencia del castigo Pero esto los está motivando para ir a la muerte más fortalecidos Pues no quieren volver a pasar más dificultades De hecho Alejo ha estado renegando de Alpha Animando a Gaspar a sacar a Mappy como sea Esos ventajosos de Alpha son unos debiluchos se le escucha decir En el capítulo 31 de esta noche Vemos una fuerte discusión entre Gaspar y Alejo Pero no queda claro el motivo Sin embargo en el adelanto se ve a Gaspar en la prueba tomar la delantera en los tubos No me parece que me venga a mí a hablar así como si yo fuera quien sabe que es Se habla mucho, habla mucho Un desafío a muerte podría acabar con eso Los afligidos serán los vencedores Según los comentarios en redes Donde también ya le dieron muerte a Ana Mar Quien según ellos sería la eliminada de hoy Aunque en otros spoilers muy acertados se ve a Mappy eliminada Y a propósito de Mappy ¿Cómo les pareció su actitud? Donde reveló no estar de acuerdo con la crueldad de los castigos a su equipo con Trincate Dejarle un asador a alguien sin comida Jamás voy a estar de acuerdo Estos son algunos comentarios que circulan en redes hoy Ana Mar no está concentrada en las pruebas porque fue al desafío por marido Ana Mar está muy floja y aquí la van a sacar Que saquen esa zángana que va en carrito Ana Mar puede sacar a Mappy, no sería raro Esa no se va, va a pasar lo mismo que Aleja el año pasado Donde fue la más mala y quedó de ganadora Lo cierto es que esta noche la historia en el desafío terminará para una de las más fuertes Esta es la tendencia en redes y algunos spoilers del avance de hoy ¿Y ustedes cuál creen que sería la capitana eliminada de esta noche? Dejen sus comentarios y apoyen a sus equipos Un desafío a muerte podría acabar con el sueño de las desafiantes más fuertes Ana Mar, Darlene, Mappy, Gaspar Un desafío de capitanas Nadie de ustedes renunciará a poner su nombre en la copa de los ganadores Déjanos tu opinión en los comentarios Y suscríbete para que no te pierdas todos los detalles de esta competencia 2024 ¡Gracias!